Buenos días, buenas tardes y buenas noches en este nuevo programa de Onda Barricada en el que esperemos dar a conocer algunas de las cosas que tú probablemente ya sepas, no te vas a extrañar de las cosas que te vamos a contar, pero bueno, tenemos que dar a relucir lo que ocurre en determinadas empresas en las que, bueno, llegado el momento de eso de las elecciones sindicales, esa cosa que parece que tiene que ser un monumento a la democracia, bueno, pues nos encontramos que ese monumento está un pelín chuchurrío, ¿no? Porque se lo toman, bueno, se lo toman a la torera, se nos saltan a la torera todas las normas y realmente lo que hacen, bueno, es todo lo contrario a lo que debería de ser. Se busca más ensuciar que hacer un proceso limpio, porque el objetivo es que el contrario, la contraria no salga. Desde CGT, que siempre intentamos ser bastante limpias en estos procedimientos, nos encontramos que, bueno, se hacen cosas que son bárbaras. Nos hemos venido con Ana, muy buenas Ana, para que Ana nos explique, bueno, el último caso que tenemos que ya es que nos parece tan aberrante, tan aberrante, que ustedes no tienen que conocer. Muy buenas Ana, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué pasa? Pues nada, vamos a ver, ¿a qué empresa perteneces? Pues mira, yo pertenezco a la empresa Team Service. Vale, Team Service, pero Team Service, ¿llevas mucho tiempo trabajando en Team Service? Pues no, directamente en Team Service llevo poco tiempo, lo que pasa que te explicaré que Team Service es una empresa subcontrata de las empresas municipales de Sevilla. O sea, yo trabajo limpiando un centro que pertenece a una empresa municipal del Ayuntamiento de Sevilla y aquí sí llevo 27 años trabajando. Y Team Service es una empresa que ha entrado recientemente. Entonces, como te comento, yo llevo 27 años trabajando y han pasado muchas empresas, han licitado muchos concursos y las empresas más o menos, pues han sido siempre respetuosas en cuanto a cumplir con el convenio y al respeto al trato a los trabajadores. Pero desde hace unos 12 años, entró un tipo de empresa de estas que se llaman de low cost, ¿no? Que son empresas que, bueno, que el servicio lo oferta muy barato, mucho más barato que las demás. Y esta empresa, pues se llevó la licitación del servicio. A raíz de esta empresa que en su día era, perdón, yo soy un poco de la mascarilla. Aldesa, bueno, pues de Aldesa se refundió en Concentra, de Concentra se vino abajo y entró en una quiebra y fue Espertú y Espertú entró en otra quiebra y estamos ahora actualmente en Team Service. Vale, o sea, vemos que hay un montón de sucesión de empresas de low cost, como bien dice, y estas empresas empiezan a, bueno, supongo que a hacer como tantas otras, a que el material sea peor, a que las condiciones de trabajo cada vez se precaricen más. Tú lo has dicho, desde hace 12 años, pues entramos los trabajadores que estamos en las empresas municipales, que somos en la actualidad más de 100, pero siempre hemos rondado el centenar, entramos en una caída en picado, en lo que era la cuestión a los derechos de los trabajadores. Entró la precariedad, pues en cuanto a que nos daban más trabajo, nos quitaban horas, nos reducían jornadas, nos cambiaban de centro, y todo esto ha ido ocurriendo desde que entró este tipo de empresas. Y una pregunta, y aquí está la clave de todo esto, y a ver si nos sorprenden. Y los sindicatos, cuando se empieza a precarizar todo este tipo de empleo, los que llevan esa mano en el comité, porque tenéis un comité, más de 100 empresas, más de 100 trabajadores, comité. ¿Qué hace ese comité de empresa? ¿Guerrillero? ¿Se pone en contra? ¿O actúa de otra forma? Pues como tú me dices, me alegro que me haga esta pregunta, porque el comité de empresa que efectivamente teníamos, un comité en principio de 5 miembros, en la actualidad de 9, porque antes al ser ronda del centenar eran 5, y ahora al ser más de 100, pues son 9 los representantes. En su totalidad de comisiones obreras, con su presidente a la cabeza, y bueno, la gestión del comité ha sido inexistente casi totalmente. En estos 12 años, nada más que se han dado por parte del comité dos asambleas de trabajadores. ¿En cuántos años? En 12 años. 12 años, dos. Cada 6 años, ¿no? Exactamente, una medida de cada 6 años. Y se dieron por dos causas, una fue cuando entró en quiebra concentra, y la otra ha sido cuando entró en quiebra expertos. Y en las dos asambleas ha habido más desinformación que información, porque estas personas que gestionan, o han venido gestionando el comité, que por cierto, desde hace 12 años estaba caducado su vigencia, no se han celebrado elecciones sindicales en estos 12 años, y, bueno, pues la gestión ha sido, como te comento, malilla. Vamos a decirla malilla. Claro, seamos claros, así o nefastas o inexistentes. Exactamente. Exactamente. Con vosotros y vosotras vamos a ser claros, porque es que creo que es lo que hay que ser. Llega un momento que hay que ser bastante claras hablando. Todo esto estamos diciendo, un comité inexistente no hace sus funciones. Entonces, las empresas, esto parece que para privatizar o para precarizar, ustedes lo van a entender, eso les interesa. Claro. Porque no tiene a nadie en contra. Claro. No les va a interesar un sindicato como CGT, de luego, no les va a interesar, porque creo que en CGT ahí sois un poco más guerrilleras de lo que hay ahora mismo con comisiones, ¿no? Hombre, en CGT estamos por defender al trabajador, por defender sus derechos, nuestros derechos y por tener un trato limpio y jugar limpio. Y desde el comité actual que hay, y bueno, y ahora el vigente que ha salido elegido hace pocos días, pues ni juegan limpio, como ha sucedido, ni defienden a los trabajadores porque las personas del comité también se dedican a mirar para otro lado, mientras que la empresa, como te digo, acampa a sus anchas no cumpliendo el convenio en las horas, no cumpliendo el convenio con los descansos del personal, no cumpliendo el convenio con los cuadrantes, no cumpliendo el convenio en cuanto a prevención y riesgo, a materiales, o sea, es casi todo. Pero en este caso, en este caso, se puede decir, ha habido unas elecciones, yupi, hemos conseguido unas elecciones. Hombre, se supone que si en CGT somos tan guerrilleros, nos habrá votado mucha gente en ese comité. Pues mira, me alegro todavía más que me hagas esta pregunta de las elecciones sindicales, porque en el 2008, desde CGT se lanzó un preaviso para que hubiera unas elecciones sindicales, porque este comité que, como te comento, había, que estaba caduco, no representaba ya a nadie, y además había mucho descontento entre los trabajadores por toda esta situación que vieron ocurriendo con la precariedad desde hace tanto tiempo, y con la inestabilidad en el trabajo, porque no nos olvidemos que en dos ocasiones las empresas que han estado, han ido a la quiebra y hemos estado meses sin cobrar. Entonces había mucha preocupación. En 2008, como te comento, se lanza un preaviso. Pero ¿qué ocurre? Que junto CGT con el SAC lo lanzan, pero comisiones lo impugnan, porque nosotros no teníamos una mayoría representativa y a comisiones no le interesaba ni quería unas elecciones. Querían seguir manteniendo ese comité. Un segundo. Hay que tener en cuenta una cosa. Esto de las mayorías representativas, para que la gente lo sepa, es una norma que se sacan, curiosamente, estos que pactan con los distintos gobiernos y ponen unas normas, unas normas que siempre les benefician, que hacen que, si tú te llamas comisiones o objetes, no tienes ningún problema a la hora de hacer elecciones, y si eres el resto, vas a tener todos los problemas de tirarte, aunque todos los trabajadores te voten, aunque comisiones y huetes no se presenten, te las pueden tirar abajo, porque hay unas leyes que, bueno, esto de que todos seamos iguales, no, 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 se cumple. Esa limpieza que se supone que te puede dar unas elecciones sindicales para ver lo que la gente quiere, Entonces, ahí se rompe, ese marco de igualdad se rompe por las propias normativas que existen. Bueno, cuando lo intentaste ir a hacer, no se pudo. Ellos lanzaron su preaviso. ¿Lanzaron un preaviso? No, no, no. Ellos no lanzaron nada porque no querían ni le interesaba que hubiera unas elecciones sindicales. Ellos, hablamos de comisiones obreras en este caso, Uno decide que las personas trabajadoras no lleven a elecciones y prefieren tener caducado su mandato en un montón de años, ¿vale? Y ahora llegamos a este punto de hora en que nos encontramos en que, bueno, por fin, comisiones decide que hay elecciones. Bueno, eso no ha sido exactamente así. Este año, de nuevo, CGT, ya teniendo un delegado, porque ya conseguimos la presencia de un delegado en la empresa, Entonces, a través de ese delegado, se vuelve a lanzar un preaviso. Esta vez ya, como ya teníamos una representatividad, digamos, un poco más fuerte y además la presión de, como te comento, muchos compañeros de trabajo que estaban descontentos con la gestión del comité y con la gestión de estos delegados sindicales. Entonces, se lanza el preaviso y se constituye por parte, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, que los compañeros hemos tenido que hacer luchando muchas veces contra las represalias, porque ha habido represalias contra todos los compañeros que hemos estado ahí luchando y apoyando que hubiera esas elecciones. Pero bueno, por fin se constituye la mesa, se hace una candidatura y la vamos a presentar. Pero resulta que el proceso, pues como te comento, no ha sido limpio por parte de comisiones, de este comité. Resulta que se constituye la mesa y las componentes de la mesa, pues son personas allegadas a comisiones. Que ahí no nos podemos quejar de que esos que se han allegado, porque bueno, la norma te especifica que tienen que ser tres personas. Pero esas tres personas, el problema es si no nos podemos quejar de que sean cercanas a comisiones, familiares, eso no tiene nada que ver. Entonces, lo que sí nos podemos quejar, nos podríamos quejar, es si ellas hubieran hecho algo para impedir o para favorecer, en este caso, supuestamente a comisiones, para favorecerlo. ¿Y eso ha sucedido? Pues eso ha ocurrido, porque nosotros teníamos ya nuestra candidatura confeccionada con los compañeros, nueve compañeros que nos presentábamos. Como te comento, con mucho esfuerzo, porque la gente tiene miedo, porque aquí se llama por teléfono, se represalia a la gente que, digamos, quiere defender sus derechos, porque aquí no venimos a otra cosa, sino que a trabajar, a ganar nuestro sueldo dignamente y, por supuesto, a luchar por nuestros derechos. ¿Esas llamadas parten de la empresa o de quién parten? Estas llamadas han partido de los supervisores de la empresa. Supervisores que, por cierto, aparte de ser supervisores de la empresa y de ese cargo, son delegados de comisiones obreras. Vale, perfecto. Bueno, surgen una serie de llamadas. Exactamente. La gente tiene miedo y entonces, como te digo, con mucho esfuerzo hemos hecho, conseguimos, fija y hacer la candidatura de nueve personas y, bueno, y ahora las componentes de la mesa, que ahí es donde íbamos a entrar, pues se han dedicado a jugar con los compañeros de este gente, al gato y al guato. No había manera de localizar a estas personas, se les llamaba por teléfono para intentar entregar la candidatura, no había manera, el delegado no tenía modo, ya se tuvo que recurrir a varios compañeros que hicieron llamadas y al final se pudo contactar con estas personas y, oye, decirle que, por favor, solamente queríamos entregar, a la candidatura, que teníamos derecho y que esas personas no se podían negar porque para eso habían constituido la mesa. Bueno, pues, como te comento, con mucho esfuerzo se entrega. A todo esto también habían estado, no comunicaban a CGT las reuniones, que sí estaban manteniendo con el comité de empresas la mesa de las elecciones. La mesa sin bien. Exactamente. Pero bueno, fuera parte de esto, no se publica el censo de trabajadores, no lo habían publicado por parte también de este comité que estaba vigente. Y bueno, así nos plantamos en el día anterior al límite, a la fecha límite, para poder entregar la candidatura. Con mucho esfuerzo la entregamos. Un minuto. Bueno, de todo esto se supone que hemos estado reclamando, reclamando, reclamando. Claro, de esto se ha estado reclamando lo que se ha podido porque, como te digo, estas personas han estado haciendo el juego sucio y han estado, digamos que jugando con CGT al gato y al ratón. No había manera de enterarse de nada como no fuera por ellas. Y ellas han optado por no, o sea, por el silencio, por dejar transcurrir el tiempo. Vamos para un segundo. Nos estás contando una cosa que parece que no es lo normal. Es decir, se juega al gato y al ratón. Es complicado entregar una candidatura. No hay un medio de entregarla. ¿Pero se logra entregar la candidatura? Sí, se logra entregar la candidatura el día antes ya de la fecha límite y se le entrega a la secretaria de la mesa, que es la única persona a la cual pudimos localizar y con la cual se pudo hablar y decirle que, por favor, que no se podía negar a la candidatura porque para eso estaba la mesa precisamente. A lo cual esta persona nos comentó que, bueno, que estaba teniendo muchas llamadas de teléfono, que estaba muy nerviosa, que tenía una situación que el supervisor, su supervisor le había prohibido la salida del centro. ¿El supervisor que es delegado de comisiones u otro? No, no, el supervisor que es delegado de comisiones. Perfecto. Según ella, había sufrido presiones para que no saliera del centro, para que no recogiera la candidatura en su horario de trabajo y inclusive llegó a decir que también le habían dicho que no hablaran con la gente del sindicato. Pero por fin, al final, fuimos a la salida del trabajo y se le pudo entregar. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Cuando al otro día, que era la fecha ya el día límite, el día donde ya estaba el tope, pues esta mesa nos informa de que se ha producido un error. Hay un error en la candidatura. Se coge sin rectificar, ni ver, ni comprobar si eso era cierto, porque como te digo, no se había publicado el censo y según ella había una persona, un candidato que no estaba en el censo, pero que no pudimos comprobar si realmente era así o no, porque no estaba el censo público. Pero de todas formas, CGT coge, cogemos la candidatura, la subsanamos, la volvemos a presentar, esta vez de 13 miembros, para que no hubiera problema ninguno. Por si había otro problema, que automáticamente quedara subsanado. Se entrega, porque tiene 24 horas, según la ley, para poder subsanar y entregar la candidatura. Así se hace, a las 24 horas se entrega y al día siguiente era la reunión ya de la mesa para aceptar y hacer oficial la candidatura. En esa reunión va el delegado que tenemos en la actualidad, Team Service, el delegado de CGT, y cuál es la sorpresa cuando llega la reunión y allí la mesa le dice que la candidatura de CGT no la acepta y que las elecciones siguen sin la candidatura de CGT. ¿Se presentaron cuántas candidaturas? Pues dos, CGT y Comisiones Obreras. Vale. La Comisión Obrera ha ido a las elecciones como únicos candidatos. Vale, entonces ya nos explicamos que los testigos incómodos no están, que se pueden seguir durante otros 12 años haciendo la vista gorda y tal. Bueno, ahora lo que se espera es, bueno, que se actúe por parte de la Administración para anular por lo menos estas votaciones. Se supone que estamos a la espera. ¿Cuál es el problema? Oye, que hay que mediar. ¿Y que los mediadores quién los pone? Pues sí. Y ese, 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 ahí tenemos, tenemos, tenemos problemas, ¿no? Pero ¿cuál es, cuál es la historia de, de todo esto? Que al final nos encontramos con que las elecciones se han celebrado. Ahora los que van a negociar con la, con la empresa en estos primeros momentos son los que son, que son los únicos que le han metido a la candidatura. O sea, curiosamente, han tenido mucho que ver estos señores de comisiones que estaban allí y CGT se queda sin ese, sin ese delegado, sin esos delegados que podía haber conseguido. Y bueno, esto es lo que nos encontramos en un montón de empresas por parte de estos sindicatos que empiezan a manejar las elecciones sindicales como si fuera, pues, un mercado, un mercado en el que además hacen trampas y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente para que todo el mundo lo sepa. Este es un ejemplo de los muchos que vivimos, bueno, que vivimos muy a menudo. Y denunciar que en Team Service no tenemos una libertad sindical, puesto que esta maniobra que han hecho comisiones obreras junto con el personal de la mesa, pues, lo que ha hecho es dejar a los trabajadores de Team Service sin ese derecho fundamental al poder tener unas elecciones y a elegir nuestros representantes. Allí las personas que han ido a votar, pues, han tenido que votar a los que habían, al único sindicato que está bien presentado. Entonces, eso no es una conducta totalmente antidemocrática, porque, como te comento, los trabajadores de Team Service volvemos a estar sin representación, porque desde CGT no contemplamos que ese comité sea el que nos represente. Bueno, la actuación es bien clara. Si te molesta alguien, pues, sencillamente que no se presente haciendo todas las maniobras torticeras por parte de, en este caso, ha tocado comisiones, porque esta empresa ha tocado comisiones, pero otras veces nos pasa, estamos acostumbrados a que se haga. Así que, bueno, vamos a buscar también si esto es el único sitio que ha pasado. En este caso vamos a coger la misma empresa, buscaremos otra compañera en esta misma empresa para ver si esta práctica se desarrolla en más sitios. Lo único que os deseamos es suerte. Esperemos que, en este caso, todo se solvente como se tiene que solventar, y es repitiendo las elecciones, porque no queda más remedio que repetir esas elecciones. Entonces, desea salud y desea suerte y que la gente sepa elegir con cabeza. Y nada, bueno, confiamos mucho en estos procedimientos electorales, ¿seguimos confiando o hay que confiar un poquito menos ya por estos chanchillos que nos están? No, no, yo te agradezco la oportunidad que nos dais aquí de transmitir y de hacer público toda esta situación que tenemos. Y, bueno, desde este GT siempre apostamos por lo que es el creer en la democracia, en el trabajador y en lo que es la lucha sindical democrática y libre, ¿entiendes? Y en eso estamos, y en eso vamos a seguir. Bueno, pues muchas gracias, Ana, por tus palabras, porque nos hayas atendido tan amablemente, porque hayas sido tan clara al hablar. Creo que ha quedado claro con lo que nos hemos encontrado. Y, bueno, seguiremos en este programa. En este caso, buscaremos a un compañero o una compañera que nos dé la visión en otra provincia. Y una vez que lo veamos, bueno, sacaremos las conclusiones, que serán las que ustedes saben después de lo que escuchen. Y esto, insistimos, no es nuevo, pasa en muchísimos sitios y ahí está. Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. No hemos venido de Sevilla, en este caso ya es, se ve poco, ya vemos que es casi de noche, pero no hemos venido de Sevilla, aquí a Huelva, a seguir hablando de elecciones sindicales, a seguir hablando de, bueno, allí hemos visto en Sevilla unos chanchullos sindicales, en la elección, en la empresa Team Service, y no hemos venido aquí a Huelva a hablar con Cinta, una mujer, una trabajadora, que también pertenece a esa empresa. Cinta, vamos a ser rápidos porque creo que aquí ya sabemos la historia de Team Service, cómo llega, pero en vuestro caso, Team Service cuando llegó, ya había delegados de personas recién elegidas, había miembros del comité, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Bueno, ya estaba el comité, ya había un comité. Bueno, ¿había comité o tres delegados? Bueno, tres delegados, perdón, tres delegados. Bueno, ¿por qué corrijo y por qué me río? Porque es que tres días antes de que entrara Team Service hubo unas elecciones sindicales, es lo que me has estado comentando, y en esas elecciones sindicales de buenas a primeras, de haber cinco personas en el comité, se encontraron de buenas a primeras con tres personas como delegadas de personal, y eso es debido a un problema en los censos. Hubo un problema en los censos, ¿no? Sí, hubo problema en el censo, sí. Para que los y las que nos escucháis lo entendamos, cuando tú en un censo electoral no llegas a un mínimo, no llegas a un número, bueno, pues varía el ser un comité de empresa a ser sencillamente delegado de personal. Aunque sea con una persona menos en el censo, ya pasa así. Y vosotros, ¿cuántas personas de repente había menos en el censo? Pues nosotros somos una plantilla de 51 personas. Espera, que ha pasado un coche, ¿de cuántas hemos dicho? Somos una plantilla de 51 personas, y de repente a la hora de ir a lo de los votos, nos encontramos preparando los preparativos de que somos 43 personas. De un plumazo quitaron unas pocas de personas, las cuales no pudieron, le quitaron su derecho al voto. Por tal de que no salieran las cinco personas que corresponde con ese número de personas, de 51. Porque la diferencia entre que hubiera cinco, más o menos por lo que se tenía y por lo que se vio en las elecciones, hubiera sido, si hubiera cinco, ¿cómo habría sido el reparto de miembros del comité? Pues hubiese salido perfectamente tres de comisión y dos de CGT. Hubiese salido perfectamente. Claro, pero como pasamos a delegadas de personal, nos encontramos que como disminuye el censo, se vota solamente tres personas, es voto directo. Directo. Es decir, las delegadas, las personas que se presentan, para que tengan más votos, ganan. ¿Y cuántos salían? ¿Cuántos salieron? Salieron tres. ¿De dónde? De comisiones. Vale. Tenemos. Si presentamos tres, salen tres de comisiones. Si se presentan cinco, salen tres de comisiones y dos. Bueno, ahí podríamos decir, bueno, es natural, pero vamos a seguir ahondando. ¿Cómo se presenta ese censo? ¿Quién presenta ese censo? ¿Lo presenta la empresa, en la oficina de la empresa o dónde está? No, lo presenta comisiones. ¿Presenta comisiones el censo a través de quién? De la jefa de equipo. De la empresa. A ver, no vamos a pensar mal, porque probablemente esa mujer nunca ha aparecido con una bandera de comisiones en ningún sitio, ¿o sí? Sí, 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 sí que ha aparecido. Vale, o sea, que nos vemos que una persona que es la jefa de equipo, que es simpatizante cuanto menos de comisiones, presenta un censo cambiado, la empresa dice algo o lo presenta ella y ¿dónde lo presenta? ¿Dentro de la empresa o dónde lo presenta? No, 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 lo presentan. Lo primero es que nos cogen y nos citan en un portal, porque ni sitio la empresa para llevarnos. Y luego, a la hora de la votación, hay que ir a comisiones, a votar a comisiones. O sea, para que lo entendamos, las votaciones de un censo que ha variado de buena a primera, que, por supuesto, ¿se protesta o no se protesta? Se protesta. Vale. ¿Se impugna eso? Se impugna. Se impugnó. Nos encontramos que se producen unas elecciones dentro de los propios locales de comisiones óbregas. Esto es como decir, vamos a las elecciones generales y las votaciones se van a producir en la sede del Partido Socialista, la del Partido Popular o en la sede de Izquierda Unida o la de Podemos, me da igual, la de Ciudadanos. Da igual. Es decir, eso a todas luces, ir para allá a votar, pues uno no va de la mejor manera, ¿no? Efectivamente. O sea, y ahí, bueno, se ha impugnado, estamos esperando el resultado, o ya ha salido, o estamos esperando todavía. Esperando la impugnación. Es decir, estamos esperando y, mientras tanto, ¿qué hace la empresa? La empresa tiene a estas tres delegadas que a las que le hace caso, pero deben de ser personas muy guerrilleras o preguntan mucho a todas las trabajadoras porque son representantes de todas las trabajadoras o solo le preguntan una parte. Solo le preguntan una parte porque, en verdad, ni se reúne con la plantilla ni nada de nada. Aquí toman las decisiones entre ellas y ellos. Empresas y delegadas, delegadas y empresas. Y una última pregunta. Aquí se ha estado produciendo en esta empresa, recordemos, ahora es Team Service, porque le toca a Team Service, daba igual, antes era experto, antes era la que fuera. ¿Hace mucho tiempo, o sea, las elecciones sí fueron produciendo cada cuatro años o pasó como en Sevilla, que hubo unos delegados, por lo visto, delegados y delegadas que se habían llevado más de 12 años porque no se presentaban? No, aquí se ha llevado muchísimos años sin presentarse. Vamos, comité fantasma, diría yo. Pues nada, como ustedes... Comité fantasma. Como ustedes ven, efectivamente, comité fantasma, chanchullos en las elecciones, curiosamente lo hemos querido traer aquí con comisiones, haciendo gala de una... en fin, de malas artes, ¿por qué no decirlo? Lamentablemente. Hemos querido buscarlo en dos provincias diferentes, en una misma empresa, porque son muchas las cosas, muchas las empresas donde lo estamos soportando, pero queríamos centrarnos en una empresa, entre otras cosas, porque, bueno, con ellos aquí en Huelva todo está impugnado, ya ha pasado y estamos esperando a ver si por fin se lleva a efecto y en Sevilla, bueno, es que están ahora mismo recientes y están de esta manera. Por lo tanto, bueno, queremos mostrarles que cuando se habla de elecciones sindicales, oye, como que parece que lo que debería de ser justo y lo que debería de ser algo mínimamente con visos de legalidad a todas luces es de una manera bastante descarada. En Sevilla no le admiten, cuando ven que puede haber nueve miembros del comité y eso es muy difícil de echarlo por tierra, sencillamente, pues no recogen la candidatura, se eligen y oye, una sola candidatura. Y aquí en Huelva, pues como saben que en ese cambio de miembros del comité a comité de empresa se puede beneficiar para que solamente salga una parte, oye, pues qué tal si hacemos un chanchullo en los censos y qué tal si nos vamos a votar a comisión obrera que eso da visos de legalidad. Así que bueno, parece un poco de broma, dejamos a Cinta que ya es demasiado tarde. Y tengo que decir que a la hora de llegar con mi DNI hasta mi fecha de nacimiento lo tenían todo cambiado, o sea, que guarrería pura y dura. Pues nada, pues sencillamente nos despedimos, esperemos que la gente tome nota y sepa lo que pasa en las elecciones sindicales a partir de ahora. Y nada, nos despedimos con nuestros buenos días, buenas tardes, buenas noches y esperemos que ustedes lo disfruten. Compártelo y dale a me gusta si te gusta.